muy buenas youtube que tal como estáis otra vez estoy aquí aunque no lo parezca y traigo productos terminados sinceramente no recuerdo ni cuándo fueron los últimos yo creo que serían en mar un febrero por ahí no lo sé y la verdad es que no he acumulado muchos productos no voy a mentir bueno siempre digo lo mismo después del vídeo dura 20 y tropecientos minutos pero bueno la cuestión es que no tengo mi bolsa súper bolsa aquí porque no estoy en mi casa pero tengo una bolsa del carréfou llena de cosas para tirar mi maquillaje seguramente sea de lo que menos hay porque prácticamente no me he maquillado sobre todo en los dos meses que tuve que bueno el mes que estuve de baja y demás pero bueno os voy a enseñar lo que voy sacando por ahí y ya está bueno pues como siempre vamos a empezar por lo que son sobrecitos se hace toallitas muestras de mascarillas y demás pues toallitas tengo para un barco y creo que ninguna es nueva la verdad efectivamente tengo cuatro de estos paquetes de primar yo no me desmaquillo con bueno siempre lo digo pero bueno lo vuelvo a repetir yo no me desmaquillo con esto esto lo uso para 20 millones de cosas cualquiera menos desmaquillaje o sea lo uso para limpiar el escritorio incluso por eso gasto tanto sabéis por eso por lo suerte cosas varias la cuestión cuatro que son dos en realidad de las cleansing white de primar las de las natural la que son 26 por ciento de ingredientes de origen natural y son veganas vale esto está de aquí y son mis favoritas del primar que estas son mis toallitas favoritas de primar si alguna vez me tengo que desmaquillar por cosas del destino con toallitas estas son mis favoritas vale de todas las que he probado y ahora tengo de supermercados varios de deli plus tengo estas de aquí que son las toallitas micelares y aceite de toallitas micelares no toallitas de maquillante con agua micelar y aceite se supone que es para todo tipo de pieles y yo recuerdo que esto era grasosillo entonces no soy yo una piel grasa como le dirá esto la mía es mixta y no sé cosas a ver es verdad que siempre hay que lavarse la cara después de cualquier desmaquillante pero sabéis no que este es como que más todavía y pone que eliminar el maquillaje waterproof y es cierto aunque con el maquillaje waterproof últimamente estoy tirando por desmaquillante en aceite que yo eso jamás lo había hecho porque me da mucha grima pero hay que reconocer que es la mejor opción por el suelo después de aldi tengo estas no me gustan pero cuando hay urgencias hay urgencias también tienen agua micelar y es para pieles normales y mixtas y es 100% biodegradable no me gustan es verdad no me gustan pero una de las peores que he probado y de needle tengo estas de aquí que son toallitas limpias de las faciales refrescantes para pieles normales y mixtas también siempre suelo coger para pieles normales y mixtas o para pieles sensibles pero estas no me gustan o para lo que yo las uso no están mal pero como gustarme no me gustan y ahora sobrecitos he vuelto a intentar por décimo novena vez meterme en el mundo de las cremas de los serums de en fin de los primers que yo nunca había usado primer todas esas cosas lo consigo regular lo único que he conseguido de momento es ponerme crema antes de no guiar ni prensa crema pero solo si me maquillo y no es de la de protección solar o sea es que como que mi casa mi cara no tolera tanta crema le cuesta con una imagínate con dos no imposible pero bueno esto me gustó mucho es de l'oreal parís un ser un anti arrugas con ácido hialurónico vale es este de aquí el rey vitalife ahí se ve quita las arrugas no tengo ni idea la verdad porque yo no me fijaba ni eso pero es verdad que te deja la zona muy hidratadita y a mí pues pues me gustó me lo compraría no sólo cuesta pero en principio no porque sé que va a estar sabes que se me puede calucar perfectamente en el cajón y de ella ya por supuesto tengo un montón también cuatro en concreto todo esto lo ha estado esto lleva un siglos en mis cajones pero está usando ahora porque quería saber cuál comprarme etcétera etcétera y porque quería gastarlas antes de empezar un bote de crema mío entonces por la tenemos la manuka trip purifying normalizing day cream con factor de protección 10 vale para pieles grasas o mixtas después tenemos de y yo ya un yo ya un skin la frase face cream mousse en mostrar al sin también con 10 10 de gasto de protección y tiene camellia y un montón de cosas raras ésta me gustó un montón tenemos esta que es de jazmín que es de noche y es anti arrugas está lo mismo no sé si quita las arrugas porque con una muestra o sea no es que las quite pero que no promueve más con una muestra puedo poco puedes conseguir y aparte esto está recomendado para personas de más de 50 años yo tengo 27 piezas ya estoy vieja pero digo yo que habrá una diferencia entre las de 50 y las mías pero bueno tiene micro colágeno crema de bueno como mantequilla de jazmín ácido hialurónico y es eso para pieles secas que no es mi caso y de mayores de 50 años y después tengo ésta que ésta no me gustó que no tiene nombre es la revitalizing face cream argan hoy pues eso y es para piel muy seca e irritada yo he tenido épocas de todo tipo o sea aquí donde me veis que estoy sudando como un cochinito yo todavía no sé qué tipo de piel tengo porque a veces que está súper seca hay veces que no hay veces que x hay veces que estando seca sudo como un cochinito yo creo que no sé por qué una vez dije tengo piel mixta me dijeron eso no existe y ya pues no existirá entonces pues no sé qué clase de piel tengo sólo sé que es un rollo porque no hay quien se aclare pues algodones pues como no me maquilla mucho pues tampoco he gastado mucho así que este este vídeo sólo tenemos uno que son los del primal vale ahora estoy usando no sé cuáles estoy usando pero me van bastante bien la verdad y pues esto pues todos sabemos que son que están bien aunque sigo pensando que de un tiempo a esta parte los han cambiado y ahora sueltan muchas miguitas nada mucho por los ambientadores este sabéis que mi favorito los compro de 2x2 que es de frambuesa del deli plus es este de aquí y después probáis también que estos son los que tengo ahora de la marca cristalinas se llama esto lo he comprado yo en el prima pri y es de dama de noche de chica yo no sé por qué yo no yo creo que no he olido esta esta flor en mi vida pero yo de chica decía que era mi flor favorita porque había un helado que me gustó mucho que tenía este nombre y bueno tenía noche de edad noche de edad no era bueno en fin que hay un helado que se llama como esto en una heladería y a mí me gustaba y yo decía que me gustaba las flores porque me gustaba el helado y huele bastante bien pero no se nota como el de frambuesa o sea no es lo típico que abres la puerta y te da la bofeta del olor al ambientador no ya os digo que no tiene 0% alcohol y pone más duración más intensidad depende de con que lo compare ¿sabéis? siguiendo con el tema facial por fin he gastado esto esto tiene más años bueno años no pero bueno si años puede ser yo creo que lo compré en el COVID ¿en el COVID? no porque recuerdo en que supermercado lo compré y yo ahí no iba con la mascarilla bueno en fin que me compré esto hace un montón de tiempo que es un gel exfoliante de la marca Garnier es el Pure Active Fruit Energy para pieles mixtas es de granada, pomelo, vitamina C es un gel exfoliante que desincrusta y cierra los poros e ilumina la piel yo sinceramente sinceramente efecto a esto más que un exfoliante normal no le veo pero me gusta un montón lo único que no me gusta es que bueno primero que mira como ha terminado el bote y que está muy duro entonces tenía que apretar mucho para que saliera pero me ha gustado mucho me compré otro después cuando gasté este que es el que estoy usando ahora que no es caca la verdad es del líder pero este me gustó muchísimo lo recomiendo bastante la verdad pero es lo que os digo no sé yo eso de energizante que cierra los poros que ilumina la piel no lo creo simplemente pues un gel exfoliante y después te deja la cara limpita pero me gustó mucho y gasté también que esto sí que me lo compré en cuarentena porque me acuerdo que fui a la farmacia a una farmacia de guardia porque me estaba muriendo de la alergia y era un domingo y me acuerdo perfectamente que entré y vi esto en el mostrado y dije ah pues esto no tengo me voy a llevar uno en verdad si tengo pero no lo uso el que tengo bueno en fin que es de la marca Hydrobit contorno de ojos línea de expresión ojeras y bolsa Interpharma pone aquí por eso lo compré en una farmacia esto es justito esto es justito la verdad esto pues ya veis todo lo que me ha durado también es verdad yo lo uso muy poco por no decir nada en mucho tiempo pero esto me gustó un montón con nada que me pusiera me daba para toda la zona me he dejado súper hidratadito lo absorbía bien no como hay cosas que me pongo que después a la mañana siguiente me las sigo notando en la cara y me da mucho coraje lavarme la cara y notarme la crema esparciéndose por ahí pues con esto no me he pasado pero sí que notaba la hidratación así que me gustó un montón y el otro día fui a otra farmacia y también lo he tenido en otro orden de cosas perfumes estoy muy triste con este momento por un lado se me gastó este de Zara que es el Red Vanilla este no me gustó mucho o sea lo he gastado porque obviamente pues tal no me gustó mucho me gustaba más el que tenía antes que se llamaba Casimir Rose este huele bien pero no sé me huele diferente como no sé si quedará todo para hacerme un de estos sí como claro es que es de vainilla es que yo siempre he sido muy de vainilla pero esto es como mucha vainilla ¿sabéis? pero bueno si os gusta el olor a vainilla pues este este es para vosotros huele bastante bastante bien lo que pasa es que es eso que a mí se me hacía pesado y después este es el que me duele en el alma yo no sé si recordáis cuando recibí esto en una como muestra de un pedido a primor o sea yo todavía estoy flipando con ese momento no solo me llevo el pedido en un día no es que me vinieron mini muestras de estas el botecito es así y no os he dicho cuál es es L'Intervit de Givenchy esto es o sea esto es la cosa más rica al olor o sea me ha durado una barbaridad pero porque no lo quería usar para que no se gastara y pues se ha gastado se ha gastado y me parece muy mal que se haya gastado me voy a poner todo el círculo no queda ya pero bueno en fin que estoy buscando a ver cómo lo hago para comprármela sin dejarme un riñón porque sería mi primer perfume ¿sabéis? en plan perfume perfume que no sea colonia del Zara o del Mercadona entonces pues ya veré lo que hago la he pedido ya en un par de reyes y cumpleaños este año no la puedo pedir por mi cumpleaños porque ya me han regalado el concierto de los bonitos pero no sé lo mismo es la compro yo es que es un dineral los perfumes son muy caros pero bueno esto te lo pones una amiguita de nago y esto te dura tres días si tú quieres si no te duchas te dura tres días te lo digo yo esto huele que es una fantasía así en otro orden de cosas que no tiene mucho sentido yo estoy flipando con este momento creo que es la primera vez que aquí una servidora se gasta en menos de un año o sea en plan en un verano porque es que esto me lo gasté prácticamente el verano pasado porque este año he ido de momento dos días a la playa tres cuatro pero bueno en fin que me he terminado un bote de factor de protección solar yo que debería haberme gastado 20 millones a lo largo de mi vida y no lo he hecho correcto pero que para mí es un gran avance haber hecho por lo menos uno también correcto este es de 100 claro de la marca 100 pero que es el líder y es un spray solar hidratante con factor de protección 50 ¿vale? es tipo aceite ¿vale? pone aquí resistente al agua enriquecido con glicerina esto es resistente al agua porque esto lo resiste todo esto te queda es pringar todo el día no pringa de que tú hagas así pero algo te nota y la arena se te pega y esto es un coñazo va muy bien porque es verdad que va bien es muy fácil de esparcir y todo lo que tú quieras pero a mí me da un poco de mal rollito es como cuando te pones un aceite después de la ducha que estás ahí que sí que no que no sé qué pues así pero todos los días que estás en la playa y te vuelves a echar porque no tienes ya crema pero la sensación la sigues teniendo ¿sabéis? así que este en concreto no lo volvería a comprar pero porque pero sinceramente no lo volvería a comprar por la arena si no fuera por la arena o sea a mí esto me da igual llevarlo en la piscina pero en la playa no en la playa imposible imposible bueno yo es que siempre prefiero la piscina y la playa para todo pero bueno en fin vamos con tema pelo con tema pelo he tenido y tengo una circunstancia interesante ay no perdón me he dejado una cosa del cuerpo perdón perdón dos cosas solo que una no la voy a enseñar la manteca de coco del Mercadona esto es una fantasía esto es una fantasía esto me arregla todos los veranos lo que pasa es que yo la uso todo el año porque como la uso poco pues me dura un año pero esto es una fantasía esto te quita toda la todo esto te quita todos los resecos que tú tengas te lo quita es súper vamos súper buena para mí por lo menos huele súper bien también y pues eso es una manteca y hace lo que hacen las mantecas y me encanta que el tapón sea como de madera que obviamente no es de madera pero me entendéis y porque ahora no lo puedo cerrar lo único que no me gusta de las mantecas es que hay que meter la mano se te mete la crema dentro de las uñas etcétera etcétera top muy top y tengo también de coco un esfoliante que el bote es entero blanco que también lo he terminado pero no sé por qué no está aquí que también me gusta mucho la verdad me gusta bastante porque además no solo te esfolia sino que tú sales de la ducha y tienes la piel como el culito de un bebé que te da esta pena ponerte crema hidratante vayas a perder lo que te ha dejado el esfoliante así que también recomendadísimo si lo veis esfoliante de coco bueno ahora sí vamos con el tema pelo como os decía estoy pasando por una época regulera tengo dermatitis en la bueno tengo dermatitis en general pero sobre todo en el cuero cabelludo épocas mejores y épocas peores pero es que llevo muchos meses en las peores y ya no sabía qué hacer y ratulina un día justo en mi momento búsqueda y captura de productos para este tema recomendó la marca Ameliorate yo me compré un kit que costaba 40 pavos me parece 38 una cosa así que venían estas dos cosas una esencia una esencia un serum y un esfoliante ¿vale? estos dos los gasté súper pronto y me ha gustado mucho el shampoo el acondicionador no tanto pero el shampoo me había encantado y no lo compro más porque es muy caro si no lo compraría pone aquí que tiene LAH6 que no sé qué será eso pero bueno se supone que es eso es un como un shampoo que limpia en profundidad y esto el acondicionador igual acondiciona en profundidad el esfoliante lo sigo teniendo no me gusta yo sé que ella lo recomienda también o sea no es que no me guste es que yo no le veo no veo que funcione en mí la esencia puede ser que me guste pero en verdad no la uso mucho y lo que no uso nada de nada de nada es el serum porque hay que ponérselo y dejárselo por la noche y yo jamás me lavo el pelo por la mañana entonces imposible así que nada de momento se lo tengo que gastar estas dos cosas y me gustan bastante bueno el shampoo pero ya para gustos 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 de pelo estamos hablando estas dos cosas esto ya lo había contado alguna que otra vez es de Gliss la Power Treatment Protein Cocoa Butter 4 en 1 mascarilla de hidratación échale ahí nombre pues eso de Gliss este bote hay uno en amarillo pero no me gusta tanto este me encanta me encanta me encanta me encanta y en el pedido que os he comentado que había hecho la he ido a pedir y no existe de repente en la página web de Maquillalia así que no me la he podido pedir pero es una fantasía y después bueno se supone que es para pelo normal yo no sé qué tipo de pelo tengo pero a mí me funciona súper bien y después otra cosa que me ha encantado pero que es un coñazo porque se me ha acabado muy pronto es de Naobai este shampoo es el shampoo Vitality and Shine Sulfat Free ¿por qué me lo compré Sulfat Free? pues no sé por qué tendría sentido que fuera porque me hice el año pasado el alisado permanente pero esto no es del año pasado así que no sé decir pero que en fin que me gusta mucho que digo yo que al no tener ese olfato será mejor para el pelo entonces pues ya pasa y pues eso vitalidad y brillo me gusta un montón me gusta mucho 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 me daba hasta pena llevarme al gimnasio no sé por qué porque esto es una tontería me he dicho igual en el gimnasio en mi casa pero que me gusta un montón y que no me lo he vuelto a comprar porque esto lo usaba antes de que me diera el superbroto de dermatitis entonces ahora estoy buscando cosas para eso pero si me recupero del coco lo vuelvo a usar porque ya sabéis que a mí me gusta o si no lo sabéis os lo digo me gustan las cosas así fresquitas para la cabeza que yo sienta que está limpia de verdad y pues este no me encanta en ese sentido pero se acerca a encantarme y ya por último y a ver si no me muero antes de un sofoco con el foco maquillaje maquillaje tengo poquitas cosas y la mayoría no son que se hayan gastado sino que se hayan secado pero bueno voy a empezar por esto porque no sé si lo enseñé en el último producto terminado en plan se me está acabando pues ya se ha terminado es de L'Oreal la infalible 24 horas fresh wet en el tono 130 ahora me he comprado el 200 no sé qué porque pensando yo en el verano como si yo fuera aquí Jennifer Lopez o algo en verano pero bueno en definitiva que es una de mis bases favoritísimas de todos los tiempos tengo que probar la versión nueva no sé si habrá mucha diferencia pero bueno solo con que sea un pelín más hidratante que esta me vale porque es verdad que yo las cosas hidratantes mal pero para mis zonas resecas me vienen muy bien entonces el único pelo que le pongo yo a esta es que a veces se me veía bastante reseca pero como es a veces solo pues me pasa mal mi base favorita después también se me ha terminado que yo jamás pensé que se me iba a terminar un producto de este tipo un fijador de maquillaje este de NYX que es el que se hizo tan famosísimo cuando pusieron las mascarillas que esto en verdad no sirve para nada o sea quiero decir te fijará el maquillaje pero milagros no hace y pues eso de NYX el mate finish finimatte long lasting vale pues eso que pues un fijador sabéis como el mío de Wicon que pobrecito mío murió también en combate no hay nada después me duele en el alma pero el el tattoo liner de Kat Von D este pues eso no es tanto bueno si este si es gastado que porra el que no está gastado y se ha secado es el de las Bratz creo que sigo teniendo un o lo con los dos creo que con los dos me ha pasado lo mismo que los dos se me han secado antes de gastarlo que es imposible haberlo gastado no los he usado tanto es como que en verdad tienen tinta pero a la hora de hacer el eyeliner llega un momento que peta y ya no sale nada entonces pues por eso sacamos y por último que me da muchísima pena también de Wicon o sea yo iba a ir a Milán y lo único que pensaba era en ir a las tiendas Wicon y al final ni he ido a Milán ni he ido a Wicon así que nada que la Infinix lashes de esa marca a mi me encanta si tenéis la oportunidad de comprar en las tiendas de ellos es como un Kiko pero de allí no sé yo creo que se puede pedir online pero es que nunca me he atrevido sinceramente pero esta máscara el eyeliner el fijador no es que como empiezo no paro en fin que recomiendo mucho esta marca que me gusta un montón y que es una pena que no esté en España y pues hasta aquí el vídeo de productos terminados de estos últimos meses que no sé cuántos habrán sido y por supuesto seguro que han sido 24.000 millones de minutos de vídeo en fin que decirme si habéis probado algunas de estas cositas si tenéis recomendadme toallitos desmaquillantes por favor si podéis me la recomendáis y champú eso para mí todos los vídeos de productos terminados os pido que me recomendéis champú pero bueno así soy yo en fin que espero que os haya gustado el vídeo que os deis igual mis pintas de última hora porque esto me estoy muriendo seriamente fuertemente además y pues nada que espero eso espero en el próximo vídeo que este os haya gustado o por lo menos os haya resultado útil un besito y chao y chao y chao y chao Gracias por ver el video.